En el rock lo más complicado es encontrar la esencia. A veces una foto te llega más que todo a un concierto. Es solo cuestión de buscar el momento y el lugar correcto. La vida es un concierto de imágenes y siempre hay que estar listos para capturarlas. Tony François, Indio, la cosa es buscarle.